Música Bienvenidos a este nuevo tutorial de Word 2016 En esta ocasión voy a explicar un truco relacionado con Word Art Es una herramienta que se utiliza o se utiliza bastante Pero hace un tiempo que perdimos algunas de las características Voy a explicar como así que perdimos algunas características Vamos a entrar a Word Vamos a entrar a un documento nuevo Bueno listo Si yo voy a insertar Word Art Aquí está el icono de Word Art Insertar Word Art Dice que permite dar un toque artístico al documento Con un cuadro de texto de Word Art Entonces desde el 2013 Pues aparece algo así Miren que son los modelos de Word Art que yo puedo utilizar Por ejemplo Es bastante simpático Pero que pasa Si yo intento agrandarlo Pues agrande el cuadro de texto Me tocaría aumentar el tamaño de letra de alguna manera Pero Se pierde mucho O sea yo siento que no es lo que Lo que se necesita algunas veces Porque no se comporta como imagen Sino se comporta como texto Entonces pues hay ciertas cosas que este formato de Word Art No No es como muy Llamativo Pues para los que Tenemos cierta tradición en el manejo de documentos Entonces ¿Qué pasa? Ahí tenemos Word Art Voy a hacer algo Voy a borrar este Cuadro de texto Y voy a hacer Voy a archivo Guardar como Vamos a guardarlo En el escritorio Y lo voy a guardar como documento Ojo importante Esto es lo que voy a hacer Documento de Word 97-2003 Entonces lo guardo Entonces miren que ahora Yo voy a insertar Word Art Y miren que cambió totalmente Y tiene la opción que me gustaba a mi antes Por ejemplo Insertamos esto En primer diseño Y pues Aceptar Y tenemos esa versión antigua De Word Art Mirenlo O si no Podía Tú diseñar Tu propio estilo Tu propio estilo Y pues Podías escoger Miren que se comporta como una imagen El relleno Podías manejar el contorno De línea Un poco pues Si querías De un color diferente Por ejemplo Rojo El grosor Lo podías aumentar Entonces miren que es un poco más Como se comporta como una imagen Puedes dejar opciones delante del texto Puedes moverlo Puedes empequeñecerlo Y conserva Su estructura Entonces miren que Esta parte de Word Art Es bien interesante Miren que estaban Estaban todas las anteriores Que bueno Yo sé que algunos decían Que no eran muy bonitas Pueden que tengan razón Pero eran mucho más funcionales En En tu poder personalizar El diseño De lo que se quería Algunos decían Que era algo como Diferente Aquí tenemos algo diferente De Del ejemplo de Word Art Entonces miren que Con este truco Podemos tener Word Art A la versión antigua Y poder trabajar Nuestros documentos Bueno con esto Finalizamos Este pequeño truco De Word Art En Word 2016 ¡Gracias!